Un caso parecido al de lo de Nantes, pero en este caso sí es justificable porque el camino alterno sí está recontra mal, no está en buen estado y por ende el túnel está por acá. Otro dato importante, si ven en la parte de al fondo, hay carros que están circulando y lo que pasa es que más allá va a venir un serpentín muy bonito, el cual los voy a enseñar. Les voy a pasar un poco y ahí les voy a mostrar con más calma.